El camino nos llevaría a un recinto especial. Esta especie emblemática de pasos lentos, pero con miradas amables, nos dio la bienvenida. Convive con ejemplares de diferentes edades. Todos forman parte de una verdadera familia. El Centro Seminatural La Galapaguera alberga 170 tortugas terrestres, de las cuales 50 son adultas, 18 son juveniles y el resto se encuentran en estado de adaptación y preadaptación. Las aves adornan el ambiente, transmiten paz para sus habitantes. Bonjour, je m'appelle Evinda Le Fur et je vous invite à venir aux îles Galapagos, spécialement dans cette chine magnifique Saint-Cristobal. Bienvenue à Saint-Cristobal et vivre une nouvelle aventure à Ecuador. El verde es característico, al igual que los simpáticos movimientos de algunos residentes. Un escenario ideal para propuestas que ayuden a la conservación y motiven a los visitantes. Tenemos una finca de unas 15 hectáreas, donde sembramos todos nuestros productos como vegetales para acompañar nuestros platos que ofrecemos en el restaurante. Que no tenemos competencia con los lugares de aquí aledaños. La ruta nos dirigía por un sendero de encantos, de agua cristalina, de sorpresas naturales, de paisajes estupendos, un romance inesperado con tiernos lobos marinos. San Cristobal es una de las islas que tiene mayor encanto. Sin embargo, uno de los rincones favoritos para todos los turistas es Puerto Chino, donde sus aguas cristalinas y su estructura rocosa hace sin duda alguna de este un lugar inigualable. San Cristobal es una de las islas que tiene mayor encanto.